Hola, hola amigos, les vengo a hablar de este homenaje que la dictadura le hizo hoy a Roberto Clemente y es que hicieron una estatua en honor a Roberto Clemente. Acuérdense que Roberto Clemente venía a entregar unos víveres para el terremoto del 72 y pues murió en el viaje. Ya se cumplen 50 años de esta muerte, Roberto Clemente. Pero en sí no es el homenaje y no es la propaganda oficialista de la que les vengo a hablar, sino de lo senil que se mostró el dictador. La verdad me llama la atención que en tres ocasiones se equivocó de fecha. Ahora entiendo por qué siempre tiene a la Chayo a la par, porque es que este señor ya no puede recordar la fecha, no puede recordar los lugares, tiene una enfermedad mental. Vemos lo que dijo y analizamos. 31 de diciembre de este año 2020. Último día del año 2020. En el mundo ya han despedido otras regiones al año 2020. Lo estarán despidiendo en otros lugares. Perdón, 2022 como lo estamos despidiendo aquí en Nicaragua, el año 2022. Bueno, ahí lo tienen clarísimamente. Este animal ya no puede recordar bien la fecha, ya no puede recordar los nombres ni los lugares. Y vean que no solo fue en una ocasión que dijo mal la fecha. Fue en tres ocasiones y se tomó pausa que creo yo que Ian se fuera dado cuenta de su error. En su mente él seguía creyendo de que estamos en el 2020 y por eso es que hace siempre esas pausas tan prolongadas porque él trata de unir los puntos, de unir las fechas, los lugares, como que ya tiene una enfermedad mental que es tan agresiva y que parece que ya está bastante avanzada, que no le permite decir las cosas rápido. Por eso es que siempre hace esas pausas interminables y por eso es que siempre tiene a la bruja a la par. Ahora ya ven por qué siempre la Chayo camina ahí como secretaria y asistente. Porque es que él ya no está en sus cabales, ya no está en sus funciones. Y esta es una muestra más que les quedan los días contados al dictador. Poco a poco está muriendo y su cerebro parece que está muriendo más antes que su cuerpo. Creo que esta es una buena noticia para todos porque se avecina el fin de Ortega y con su muerte creo que también muere la dictadura. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like, compartan y comentenme qué les parece que tengamos un presidente que no esté cuerdo, que ya se ve claramente que está senil. Y hasta la próxima.